Música Sinaloa, los aspirantes del Partido Revolucionario Institucional, PRI, en Sinaloa fueron invitados a la finca de los Cadena Payan y estuvieron encabezados por su presidente, Aldo Prandini. Los candidatos a ser elegidos para ocupar un puesto político que asistieron a esta reunión fueron Mario Zamora, candidato del PRI al Senado, Álvaro Ruelas Echave, candidato a la Presidencia Municipal de AOME, Fernanda Rivera, candidata a la Diputación por el Distrito 02, Jesús Antonio Marcial Liparoli, candidato a la Diputación por el Distrito 03 y Gilberto Irazoki, candidato del Distrito 04. Los aspirantes se mostraron muy contentos en esta reunión y disfrutaron con algunos medios de comunicación. En esta nota, elecciones 2018 PRI candidato Sinaloa.